Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Adiós le pido Adiós le pido Adiós le pido Suelta la DJP Adiós le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo Adiós le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Por los días que me quedan por los días por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Adiós le pido Adiós le pido Adiós le pido Bebé Hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor Mi corazón de esta pared Y aunque suene muy cursi Para que nunca lo olvide Hoy voy a recordarte que Me encanta tu sonrisa Me moraliza Tiene algo que notiza Me hechiza Me encanta tu mirada Tu cara enamorada Y el sabor de tu boca Cuando te beso Cuando te beso Mi niña Bonita Mi cielo Mi sol Mi brisa Mi estrella Mi pisecita En esto de lo que un hombre necesita Labios de miel Ojos de luna delicia Y dulzura en tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo baby Es que eres Toda para mi Toda para mi Pues tú 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 Tienes un algo en ti Y no sé qué Que me enloquece Tú Tú Has despertado Miel deseo Que aún no desaparece Contigo descubrí Que la soltería No es tan genial Como parece Nunca olvides Mi vida Me encanta tu sonrisa Me encanta tu sonrisa Me encanta tu sonrisa Me moraliza Tiene algo que hipnotiza Me hechiza Me encanta tu mirada Tu cara enamorada Y el sabor de tu boca Cuando te beso Cuando te beso No sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo loca a Nancy La busco de una se activa Verte la ropa Si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito Aquí Conmigo Tú Estás pa' comer Te quedas todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese estás tú Ay Hace que la nota Nunca sé Ay No se vuelve nada Si estás tú Oh, oh, oh Yeah Tú Estás pa' comer Te quedas todita Así estás tú Oh, yeah Te ves tan rica Esa carita Y ese estás tú Ay Hace que la nota Nunca sé Ay No se vuelve nada Si estás tú No se falta nada Bebé Cuídeme la luna Y te la bajo Cuídeme un tesoro Y te lo traigo Cuídeme que me sumerja en ti Y que navegue en tu regal Que te bese muy despacho Ey Dímelo Cuídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea tu o tu aire Que al respirarme muy profundo Ya no me olvides ni un segundo Y pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea prueba pasador Que te enamore día a día Y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin tu dolor Y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme a una estrella y te la doy Que te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Y pídeme que sea poesía Y pídeme que sea poesía Y pídeme hasta el centro de la tierra Y aunque me queme las manos Pero daría si quisiera Háreme una copia de mi piel Y pídeme la llave de mi cuerpo Y pídeme el misterio inexplicable De no poder estar sin ti Ni siquiera camisarte Y pídeme que sea loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea prueba pasador Que te enamore día a día Y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin tu dolor Y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme a una estrella y te la doy Que te regalo el firmamento Por una noche de tu sol La, 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 la A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene objeción A mí me da pena contigo Yo te traigo la noche conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene objeción A mí me da pena contigo Yo te traigo la noche conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño No te pido que traigas drogas Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que traigo pienses Ni que prometa mi querencia Yo solo quiero que me diga Que no hay mujer que no se admira A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene objeción A mí me da pena contigo No te traigo la noche conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene objeción Yo solo a buscar Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te vas a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Pero nadie me la consigo De tu grito enamorcido Hoy tengo reserva de hotel, pero con esta banda nos vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no estuvimos desparcados En la cama, pero en la sienita, para una aventura, cuando te aventuro Hoy tengo reserva de hotel, pero con esta banda nos vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no estuvimos desparcados En la cama, pero en la sienita, para una aventura, cuando te aventuro Te paga que tienes la que no pude, tuve, antes de lo cuando me detuve, tuve En la parte de la, aunque parte como ahorita, tu grito confirmó que evita la nube La vida que no nos domina, siempre te pillo y nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos de planificación Porque a ti la quita tal vez te cojo y después más te evita la quita Tendrante siempre terminamos sin copa, no te confundes con un beso en la boca Seguro tu cita, ya estoy aquí a esta boca, pero me gusta que sabes que tengo a otra Te quieren ver en cerca de la noche, pero con esta banda nos vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no estuvimos bien marchando La gana se pierde en la tierra, pero una aventura, cuando te ven nunca Nos dejamos, nos pudimos y nos besamos, el momento no está ahora, nos dejamos El pan no nos vuelve, porque como llega tu mirada, me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Mami, pues, no se ve más, tú más fuerte y vámonos tú una vez Estoy envecido por ser el que va a tu desnudez, lo más que me gusta el día es tu sencillez Me gusta el día, pero me entrego, se dedica a ver, en la metro, Mayaguan Y me dice a usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la voy a esperar contigo, cuando Dios me la consigo, de tus gritos no me olvido Talento de barrio ¿Qué tengo que hacer para envuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a hablar Para mí la vida no tiene sentido, si te vas ¿Qué tengo que hacer? Con mi con la celula de la cama, no esperas de que tú me llames Después del uro también era calma, me subí sin parar, no descontrolarte No puedo comer, no puedo dormir, logro enfocarme, solo pienso en ti hoy ¿Qué tengo que hacer para envuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a hablar Para mí la vida no tiene sentido, si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te falló, quizás tienes un nuevo amor, no escondas nada, dímelo ¿Qué tengo que hacer para envuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a hablar Para mí la vida no tiene sentido, si te vas ¿Qué tengo que hacer para envuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a hablar ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para envuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a hablar ¿Qué tengo que hacer para envuelvas conmigo? ¿Qué tengo que hacer para envuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a hablar ¿Qué tengo que hacer para envuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a hablar ¿Qué tengo que hacer para envuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a hablar Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos Pa' toda la vida Curarnos heridas Para darnos las manos Si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos No nos separamos Y quiero que sepas que Voy a estar junto a ti Cuanto menos lo esperes Baby Dame la oportunidad De demostrarte cuanto es que Este hombre te quiere Baby Tienes la magia, tienes todo Tú estás hecha, me acomodo Y no te dejo de ninguna forma Eres completa Eres perfecta, tienes toda la pacienta Se alinean los planetas Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos Pa' toda la vida Curarnos heridas A darnos las manos A darnos las manos Si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos Juntos estaremos Y a mi Dios te agradezco Por haberte enviado a mi Y sin me preguntar Y sin me preguntar ¿A quién se lo escribí? A la mujer de mis sueños Tienes la magia Tienes la magia, tienes todo Y a mi Dios te agradezco Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos Pa' toda la vida Curarnos heridas A darnos las manos Si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos O nos separamos Suelta la BJP Hey mamá This, that shit That make you move Mamá Get on the floor And move your booty Mamá We the blast Master Blast And that's the jump We won Cutie, cutie Make you move your booty Shake that to me Now this city I've seen none Hey shorty I know you wanna party And the way your body look It make me really feel naughty And cutie, cutie Make sure you move your booty Shake that to me Now this city I've seen none Hey shorty I know you wanna party And the way your body look It make me really feel naughty I got a naughty naughty style And a naughty naughty crew For everything I do I do just for you I'm a little bit to all And a bigger bit to no The true niggas know That the peace come through And never cease We never die, no We never decease We modes apply Like we mathematees And then drop bombs Like we in the middle east The bomb bomber The baseball drummer Now y'all know Who we are We the stars Steady rocking all of y'all Boulevards And looking hard Without bodyguards I do What I can Still I am And still I stand With still mic in hand So come on mama Get that shit a drummer Hey mama This that shit That make you move mama Get on the floor And move your booty mama We the blast masters Blasting at the jammer So shake your bomb mama Come on now mama This that shit That make you groove mama Get on the floor And move your booty mama We the blast masters Blasting at the jammer En la calle me conocen como el hip hop The hip The real dance Crip La cara de los joven del país Es el turro más pegado What the fuck Kiss please Si tu número es condado Yerifo What the fuck Ya tu un Sabes un Como un Sabes un Sonamos los bares What you doing about it Ya la avisan a los sellos Para que se reparen Homie Porque a la calle pide salsa Compas 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 comparsa Un poco bien Un poco mal en la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza Ja Nicos 50 millones les alcanza Uh A T R Pido Gasta Uh La promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba Rap desde la panza Bye En la calle me conocen como el hip Hop The hip The real dance Scream La cara de los joven En el país Es el turro más pegado What the fuck Is this Si tu número es condado Yerifo Fó Fó Mami el vocero soy yo Ya saben quién Ya saben quién Quién me rompé Lo que yo En la calle me conocen como el hip Hop The hip The real dance Scream La cara de los joven En el país Es el turro más pegado What the fuck Is this Si tu número es condado En la calle me conocen como el hip Hop The hip The real dance Scream Suelta la BJP Put your love and hand out baby I'm begging I'm begging Begging you To put your love and hand out baby I'm begging Begging you To put your love and hand out The light Riding high When I was king I played at the hard and fast Like everything I walked away You want me then But easy come and easy go And it wouldn't So anytime I bleed You let me go Yeah Anytime I feed You got me No Anytime I see You let me know But the plan and see Just let me go I'm on my knees When I'm begging Cause I don't wanna lose you Hey yeah I'm begging I'm begging you To put your love and hand out baby I'm begging I'm begging you To put your love and hand out Contra una pared Teje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el J-Long Rolling Stone Contra una pared Teje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el J-Long Rolling Stone Y me aleje de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que diga el corazón Lo que diga el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me aleje de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Suerte, a la vez perversa Suerte una marcha Pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me hagas ir Desde que te conocí, lo sentí, me dejé llevar Me morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme, ey No esperaba enamorarme de la estignitud De mí pasó así, ya siempre solo estáis Ya no falla mi memoria Yo te dije baby, que haces tú por aquí Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón Si me pone a volar, que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Que me hace llorar, que me hace llorar No sé que me dijiste que el amor existe y su poder hacer lo que sea Que cambie el destino y quédate conmigo Porque no soporto líder Con amor a la distancia, fortalece la confianza Termina siendo una odise Así es la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tu recuerdo, me está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Hasta la muerte te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo Oh, 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 oh Blackpink Oh, oh, oh Blackpink Oh, oh, oh Blackpink Oh, oh, oh Se que me dijiste que el amor existe y su poder hacer lo que sea Y también el destino y quédate conmigo porque no soporto líder Con amor a la distancia, fortalece la confianza, termina siendo una odise Oh, oh, oh toque la relación pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tu recuerdo, me está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de todo el Señor me trajería el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor no pongo de los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor no pongo de los ojos de Dios Y yo te quiero a ti Solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabe lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí Yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que tal entra para ti Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor no pongo de los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor no pongo de los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado mi amor Te siento como un loco de amor Y le encuentro sentido a todo lo que merece a mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de todo el Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor no pongo de los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Ey, yeah Yo, Buzzi Sanriz DJ Fra Billy, yo You sabe Yeah, yeah Yeah, yeah Suelta la DJ P Mmm Baby No me llames que yo estoy ocupado Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu a mi moto, mami Con todas mis diales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la fama, aro y caena Piña con la, sí, me tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena La mamá violenta haciendo el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Cuando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi jackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaramos por siempre Eh, 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 eh Tú y yo, culpables somos ya De querernos tanto y tanto, que felicidad Tú y yo, atados a un amor Que se entere todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú, lo sublime, lo más lindo de mi ser Mi locura eres tú y una bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo, porque tú y yo Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás Tanto que sufro mi amor Y yo que te di todo lo más bello de mi amor Entregué mi vida, mi cuerpo y mi alma Y todo mi corazón Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez Todo lo que sabes, lo bueno y lo malo Todo, todo me lo debe a mí Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez Hay todo lo que sabes, lo bueno y lo malo Todo, todo me lo debe a mí Vamos conmigo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te voy a darte a hablar de surfear, bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los jueces. Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' surfearte. Yo estoy ready. Tranquila, que yo sé que te vas a beser. La otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te bese. Ay, yeh, 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 yeh. Prende eso, prende eso, prende eso. Vamos. Ando con el apechao, que no me llame nadie hoy, ¿ok? Me lo voy a beber esto. Suelta la DJ P. El mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor. De esa chapa se habla en todas las barberías, llena el colmadón, llena el colmadón. Tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer pomodón, le voy a hacer pomodón. Y, yeh, 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 yeh. Ya Dios me perdona, falta tu. Y, yeh, 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 yeh. Y, yeh, 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 yeh. Y, yeh, 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 Gracias por ver el video.